La evolución de los autos eléctricos y autónomos nos sigue sorprendiendo y en este caso es el turno de las combis. Está hecha con una impresora 3D y cuenta con un asistente digital que entiende órdenes en lenguaje convencional diseñado por IBM. Este semestre circulará por las calles de Washington y Miami en Estados Unidos. Esta pequeña combi se llama Oli y tiene tres características que la separan de otros vehículos de su tamaño. Primero, la carrocería está hecha con una impresora 3D. Segundo, es autónoma, es decir que no requiere un chofer para hacer su camino transportando a sus 12 pasajeros, siguiendo la mucha experimentación que hay en el área y valiéndose de 30 sensores que le permiten ver dónde está, cómo está el camino al que se dirige y poder llegar en perfectas condiciones al destino estipulado. En tercer lugar, tiene un asistente digital capaz de interactuar con los usuarios. Este sistema está basado en Watson, la plataforma de inteligencia cognitiva desarrollada por IBM. Oli combina varias herramientas de detección del entorno, de identificación de patrones, análisis de lenguaje natural e identificación de objetos y personas. De esta manera, tiene la posibilidad de conversar con los pasajeros, entendiendo lo que dicen y pudiendo responder a sus consultas en lenguaje natural. Además, usa los sensores para registrar información de tránsito que luego alimenta al motor de análisis cognitivo de IBM y mejora la capacidad de manejo del auto. El pequeño ómnibus que está probando IBM en Estados Unidos junto con la compañía Local Motors comenzará a transitar las calles de Washington y más adelante Miami y Las Vegas.